La primera venencia, ese rincón cofrade donde nos sentimos como en casa, donde compartimos con grandes amigos y donde tenemos la mejor gastronomía del mundo. En la plaza, en una calle señera de nuestra ciudad, como es la calle Compañía, tenemos un sitio de referencia en nuestra Málaga, gracias a los cofrades de la cena. Rafael López Taza, hermano mayor, feriante en el mes de agosto y viviendo a Málaga al 100%. Pues sí, no solamente nos limitamos a nuestra ocaresma y a nuestra Semana Santa, sino que también estamos presentes dentro de la Feria de Málaga y yo creo que la hermandad es dando calidad a esta feria. Yo he venido, me ha costado días porque ha sido mucho el trabajo, pero no me podía ir de aquí sin hacerme la foto, que está corriendo por Facebook, con ese detalle que habéis tenido de crear la venencia grande. Queríamos tener también nuestra identidad dentro de la Feria de Málaga y que la gente supiese que esta era la caseta de la venencia porque venía aquí y bueno, hemos creado esta venencia a tamaño trono cena, un poquito fuera de escala, para esa foto que es verdad que se está haciendo famosa dentro de la Feria de Málaga. Si alguien está diciendo que están hablando Rafa y Anita, la venencia la habéis puesto porque la cena, el vino... Efectivamente, nuestra vinculación con el pan y el vino, en la mesa de los apóstoles con el Señor. Y queríamos esa representación de sacar lo mejor del vino con esa venencia que es lo mejor de nuestra hermandad, pues también las personas que vienen a nuestra caseta. Veo que tenéis muy buen gusto, y te voy a decir por qué. Por el catering, Jaca, que también forma parte de nuestra familia y de nuestra casa. Efectivamente. Sobre todo los trabajadores nos hace la vida más agradable en determinados momentos. Sí, así ha sido. Teníamos referencia de la caseta de PTV en el Real, nos hablaron muy bien de ello, y la verdad que está haciendo un éxito dentro de nuestra caseta. Pues bueno, la calidad de sus platos, su precio, o sea, calidad-precio, no creo que haya de la Feria ahora algo como la caseta de la Venecia. Rafa, haciendo balance de esta semana de Feria, porque es importante también, y a mí durante esta semana lo he destacado con todos los cofrades, la labor que aportáis también a cualquier tradición malagueña. Es lo que te he comentado antes, la hermandad de yo creo que estamos a un nivel en Málaga, pues que tenemos que aportar lo mejor durante todo el año. Entonces, tú sabes que a los cofrades nos gustan hacer las cosas siempre bien, siempre estar con nuestra ciudad apoyando nuestras tradiciones, y una más pues tenemos que estar con esta tradición, evidentemente. ¿Y positivo el balance final? Por supuesto, por supuesto, para repetirlo. Ya hacía dos años que por un motivo o por otro no teníamos nuestra caseta en el centro, y muy positivo, muy positivo tanto, evidentemente, en lo económico, pero sobre todo en el punto de encuentro de hermanos y de amigos que vienen a vernos a la Feria. Sí que ha sido ese lugar de referencia, ya lo comentaba antes, hemos visto fotos aquí muy simpáticas compartiendo de los amigos cofrades, y es bonito también encontrar un lugar familiar donde todo el mundo se sienta a gusto, tanto el pequeño como el mayor, en esta maravillosa plaza, para que todo el mundo juegue y viva al 100% la Feria. Así es, nuestra apuesta es una Feria familiar, la Feria que siempre hemos conocido, la que siempre queremos y la que muchos anhelan en algunos momentos, y apostamos por esa Feria, la Feria de la Familia, la Feria en la que todos podemos disfrutar a nuestra manera, en conjunto, y sin tener que molestarnos una a otra, y ya te digo, nuestra apuesta es esa. ¿Y después de la Feria qué? Porque Rafa no para de inventar. Yo digo, voy a tomar un descanso, pero es mentira, no sé, pues seguiremos con la vida de la hermandad, con los proyectos que tenemos, que son importantes, terminación de la imagenería del trono del Cristo, la candelería de nuestra madre, y pues a seguir en la lucha, y disfrutar de lo que viene ahora el 12 de septiembre, con la vida de los hijos. Vamos a disfrutar todos juntos. Así, así, muy ilusionado. Siempre gracias, porque desde la Feria nos invitaba a que pasásemos por aquí, nosotros teníamos esa cita obligada, porque en la cena hay muy buena gente, porque Rafa siempre hace que nos sintamos a gusto cuando compartimos un ratito con él, y porque esta es una caseta de las buenas. Bueno, sí, y vosotros también sois de los buenos, así que estáis bienvenidos siempre. Gracias. A vosotros, a vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!